El pasado 10 de agosto, Alexei Persev fue detenido por escribir código abierto, sin ninguna implicación directa en crímenes, y creando así un peligroso precedente para aquellos programadores que les gusta compartir su código, con 90 días de prisión preventiva sin incluso poder hablar con su pareja. Quizá te suene familiar la aplicación Tornado Cash, una plataforma que ha creado mucha controversia en el mundo de las criptomonedas desde sus inicios, y que ha sido utilizada por criminales para blanquear más de 7 mil millones. Desde cárteles hasta Corea del Norte, ha utilizado esta plataforma para evitar sanciones y no dejar rastro en sus hackeos y actividades ilícitas. Aunque Tornado Cash es más que una simple aplicación para blanquear dinero, como ahora veremos. Toda esta historia se remonta a 2019, con el boom de Bitcoin y las demás criptomonedas en 2018. La popularidad de este sector estalló, atrayendo a más usuarios y programadores a desarrollar sus propias aplicaciones. Con el desarrollo de Ethereum y los contratos inteligentes, se empezaron a ver las primeras aplicaciones en esta red, como fue Uniswap, lanzado el 2 de noviembre de 2018. Esta primera aplicación que tuvo un gran impacto, fue un precedente para muchos desarrolladores a crear su propia aplicación en Ethereum. En 2019, Alexei Persev lanza de forma pública y código abierto en GitHub, el código de Tornado Cash. La aplicación tenía la intención de brindar una solución de privacidad descentralizada sin filtros técnicos en Ethereum. Lo que Alexei no sabía, es las implicaciones y problemas que llegaría a causar por simplemente compartir de forma abierta esta aplicación. Si no estás familiarizado con el concepto open source o código abierto, como bien indica su nombre, es tan simple como compartir tu código de forma pública, haciendo así que cualquiera pueda utilizar ese código o modificar el código existente para crear otros programas similares. Este es el problema principal de esta historia. Alexei únicamente se dedicó a escribir el código, que posteriormente sería utilizado por criminales, a pesar de que la función inicial de Tornado Cash era poder mantener la privacidad en una red que se puede seguir cada movimiento. Un error muy común, sobre todo para aquellos con menos experiencia en el mundo de las criptomonedas, es pensar que utilizar criptomonedas tiene un alto grado de privacidad. Y la realidad es todo lo contrario. Aquí es donde tiene mucha importancia aplicaciones como Tornado Cash para poder tener privacidad en un mundo tan abierto. Aunque esto lo dejamos para más adelante. Primero, vamos a ver cómo funciona Tornado Cash. Para lograr la privacidad, Tornado Cash permite los depósitos de tokens, como podría ser Ethereum, Bitcoin u otras criptomonedas, desde una dirección y su retirada desde una dirección diferente. Durante el proceso de retiro, las criptomonedas que has depositado se mezclan con otras, para que cuando retires, no se pueda saber la relación entre la cantidad depositada y retirada. Imaginemos que depositas 10 Ethereum. Estos 10 Ethereum se van a mezclar con todos los otros Ethereum que hay en la plataforma depositados. Y posteriormente, con diferentes nuevas direcciones. Puedes ir retirando los 10 Ethereum cuando quieras. Cuando haces el retiro, sales de todos los Ethereum mezclados dentro de Tornado Cash. Haciendo así, imposible que puedas saber quién depositó esos Ethereum. Ya que no vas a retirar la misma cantidad de una dirección a otra, sino que vas a retirar la totalidad de los 10 Ethereum en diferentes direcciones, con diferentes cantidades y en diferentes fechas, para así que sea lo más difícil posible rastrear y crear un vínculo entre una dirección a otra. Es un funcionamiento bastante simple, y que crea grandes problemas para que se pueda rastrear. Por este motivo, era la herramienta perfecta para criminales y hackers. Aún así, en los últimos años, las agencias gubernamentales de los Estados Unidos desarrollaron diferentes aplicaciones para poder detectar y seguir las transacciones de Tornado Cash, con algunos éxitos para descubrir las personas detrás de crímenes o hackeos. Por lo que no es una herramienta perfecta sin ninguna fisura. Ya que finalmente debes retirar el dinero, y si se consigue asociar todas las nuevas cuentas que se han retirado los fondos a la misma cantidad depositada, se puede encontrar un vínculo. Ahora que ya conoces cómo funciona, es importante conocer los usos que puede tener, más allá de ser utilizado por criminales, y el uso por el cual estaba pensado. La privacidad es un tema muy polémico y con una gran diversidad de opiniones en el mundo de las criptomonedas. Pero la realidad es que, si alguien conoce tu dirección, puede ver todos tus movimientos y cantidades que tienes. Por ello, aplicaciones como Tornado Cash aparecieron para preservar la privacidad de cada persona en caso de que alguien o varias personas conozcan tu dirección. Al ser la blockchain abierta para todo el mundo, es muy fácil vincular y conocer todas las direcciones de una persona si conoces una de ellas, llegando a ser un problema de seguridad para algunas personas. Solo imagínate que cada vez que compras o vendes algún artículo la vida real, esa persona pudiera ver todas tus transacciones anteriores y futuras, además del saldo total que tienes. Puede llegar a ser peligroso. Y aunque las direcciones son anónimas, solo hace falta que se sepa tu dirección una vez para que se pueda saber todos tus movimientos. Esta era la finalidad principal de Tornado Cash, poder dejar de vincular todos tus movimientos con una dirección, a pesar de ser utilizado con otros propósitos. Antes del arresto de Alexei, a principios de agosto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó las direcciones vinculadas a Tornado Cash y prohibió a los residentes el uso del mezclador debido a su implicación en hackeos, tumbando la página de Tornado Cash, que sigue sin estar disponible a día de hoy. Se congelaron direcciones que tenían cualquier relación con transacciones en Tornado Cash, y vimos cómo muchas personas famosas empezaron a recibir transacciones de cuentas que habían utilizado Tornado Cash, para así ilustrar lo estúpido que era congelar cualquier dirección vinculada con una transacción. Con simplemente enviar una cantidad pequeña de Ethereum u otra criptomoneda que había salido de Tornado Cash, podías congelar todos sus fondos. Cuando se congelan los fondos, hace referencia a que cualquier depósito de esa dirección marcada a una plataforma centralizada como Binance, Coinbase o demás para retirar las criptomonedas a tu cuenta bancaria, se congelará. Y ese usuario no puede mover los fondos de esa plataforma centralizada. A pesar de tumbar la página de Tornado Cash y otras páginas similares, han seguido apareciendo otras páginas donde acceder a esta plataforma. Al ser open source, es muy fácil para la comunidad crear la aplicación en una nueva URL. Pero ahora sabemos los riesgos que tiene utilizar una plataforma como esta, si no quieres que tus fondos se bloqueen. Con el arresto de Alexei, hubo un gran movimiento y figuras públicas del sector que mostraron su apoyo. Personas como el fundador del exchange Kraken, Vitalik, Charles Hoskinson, entre muchos otros. Con protestas en Amsterdam donde fue detenido. Además de una petición de Change.org con el siguiente texto. El software de código abierto, que se publica bajo licencia libre y puede ser utilizado por cualquiera y para cualquier propósito, siempre ha sido un importante motor de innovación en el sector tecnológico. La próxima vez que vayas a escribir código abierto, quizá deberías pensar mejor qué usos puede llegar a tener. ¿Conocías esta historia? Deja en tus comentarios qué te ha parecido y si crees que es importante tener mayor privacidad.